El Tribunal Supremo de Justicia ordenó levantar la suspensión impuesta a Alex Cabrera, jugador de los Tiburones de la Guaira, tras dar positivo en la prueba antidopaje solicitada por la Liga. El vicepresidente del béisbol venezolano, Esteban Palacios, señaló que la Corte declaró la apelación a favor de Cabrera, pues el ente judicial considera que la Liga cometió un error en el proceso de sanción. Recordemos que el toletero fue suspendido por 25 partidos y sus abogados solicitaron la anulidad de la sanción el pasado mes de marzo. Mientras tanto, las autoridades de la pelota rentada no han fijado posición al respecto y esperan por la sentencia completa en los próximos días. Reporto desde Caracas, Claudia Rivera, Sport Minuto.